Hola, soy Valeria Leis y con mi esposo Lucas servimos en especialidades juveniles, proveyendo recursos y capacitación a los líderes de jóvenes de Latinoamérica. Les quiero compartir un versículo que fue muy importante en mi juventud, y es Efesios 1, 4, que dice, Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin manchas delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo según el buen propósito de su voluntad. La Biblia, entre muchas otras cosas, nos da identidad, nos guía, nos dice quiénes somos en Jesús. Por eso les invito a leer la Biblia, es lo mejor que les puede pasar. Súmense a la campaña 28 a la vez. Para más información pueden ir a 28alavez.com Alcanza sus vidas, inspira sus almas, regala la Biblia, 28 a la vez.